Bueno y vamos a comenzar con uno de los temas destacados de esta jornada luego de que en las horas finales del día de ayer circularan fuertes rumores respecto a una posible destitución del ministro de turismo Germán Cardoso que ustedes saben está en una polémica pública con el ex director de turismo Martín Pérez Banchero. Bueno, en el día de hoy el semanario Búsqueda publica nueva información con nuevos detalles de compras que a juicio de este jerarca cesado incluyen irregularidades. Y entonces Nicolás la pregunta que queda por hacer es justamente qué va a pasar ahora con el ministro Germán Cardoso. Estuvimos averiguando con varias fuentes de distintos ámbitos y lo que es real es que en Torre Ejecutiva, en Presidencia, este tema generó molestia y además que están siguiendo con mucho detenimiento toda información nueva que surge sobre este asunto. Pero también es cierto que dado que se trata de un ministro colorado, entonces la situación es distinta porque hay otras variables en juegos a la hora de manejar su permanencia o destitución. Sí, las fuentes políticas manejadas de Torre Ejecutiva lo que señalan a BTV Noticias es que de alguna forma están aguardando a ver qué situación se maneja en la interna justamente de su sector político, del partido colorado, para ver si están o no de acuerdo con una posible destitución del ministro Germán Cardoso. Lo que hay que decir es que públicamente el secretario general del partido colorado, el expresidente de la república, Julio María Sanguinetti, ya manifestó un total respaldo a Germán Cardoso, o sea, no piensa en una destitución el secretario general y ya lo hizo saber en su momento. Lo que sí hay que tener en cuenta que aliados de la lista 15 del sector vallista, que en este caso está liderando el ex senador José Amorín Valle, sí en este caso están respaldando a Pérez Banchero y de alguna forma entienden que podría ser posible en la institución de Germán Cardoso. Aquí obviamente se genera un cortocircuito en la interna del partido colorado que habrá que ver cómo se termina de subsidiar en las próximas horas y eso es lo que en Torre Ejecutiva de alguna forma están atentos y abordando a ver qué es lo que pasa. Fuentes cercanas a Sanguinetti dijeron a BTV Noticias que esta nueva información publicada hoy en búsqueda no cambia de alguna forma este escenario de respaldo al jerarca y que este es un malentendido que debió resolverse en la interna de su propio ministerio. Sí, y otro detalle, te agrego un apunte más Nicolás, que están mirando desde Torre Ejecutiva también refiere a esta posibilidad de que este tema se ha analizado en la comisión de ética, qué plazos maneja el partido colorado para abordar este asunto, es otro de los temas. Pero si te parece vamos a repasar qué compras con visos de irregularidades entonces señala este jerarca cesado y que fueron aportadas en el día de hoy por el semanario búsqueda. Vamos a repasar toda esta información. La historia de las compras directas en el Ministerio de Turismo que tuvo en el centro de la polémica el ministro Germán Cardoso tuvo un nuevo episodio este jueves porque el exdirector nacional de turismo Martín Pérez Banchero le presentó al semanero búsqueda expedientes de compras de campañas publicitarias por casi 40 millones de pesos a una sola empresa llamada Netcom. En concreto el semanario citó dos resoluciones, una de diciembre de 2020 por la que se le otorgaban más de 13 millones de pesos a Netcom y 4 millones a otra empresa llamada JC de Caux. En julio de este año nuevamente desde la cúpula del ministerio se dio el visto bueno para otorgar otros 24 millones 300 mil pesos a Netcom y 4 millones a JC de Caux. Ese expediente generó una discusión entre el exdirector de turismo quien se negó a firmarlo y el ministro Cardoso quien le dijo que si no lo hacía lo echaría como finalmente sucedió la semana pasada cuando Pérez Banchero fue cesado de su cargo. El martes Cardoso se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou para presentarle los expedientes de las compras y acreditar que la acusación del exdirector de turismo sobre que en el ministerio de turismo se abusa de las compras por excepción e incluso se compra por fuera de las normas es falso. Luego de la reunión el presidente no hizo explícito su respaldo a Cardoso pero dijo que según los documentos que le mostró el ministro actuó conforme a las leyes. La documentación que me trae el ministro respalda su acción. Yo tengo, entenderán ustedes, yo tengo que atenerme a los términos legales. Sin embargo, según consigna búsqueda en esa reunión entre Lacalle y Cardoso el ministro no le presentó todos los expedientes al mandatario. Las compras a la empresa Netcom que sumaban casi 40 millones de pesos a una sola compañía sin llamar a licitación y con observaciones del ministerio de economía y del tribunal de cuentas no estuvieron entre los papeles que Cardoso llevó a la torre ejecutiva. Los mismos documentos que le llevó al presidente lo llevó Cardoso en la tarde de este miércoles a la redacción de búsqueda cuando la arena política se había agitado por dudas en la interna del partido colorado sobre la continuidad de Cardoso en el gabinete. Ante la consulta de búsqueda sobre por qué no le presentó al presidente el expediente de una de las compras frustradas porque el exdirector de turismo se negó a firmarla una compra a Netcom por 800 mil dólares en octubre de 2020, Cardoso dijo que no las presentó porque no se concretaron. Cardoso dijo que está siendo objeto de un ataque político desde dentro del partido colorado al que pertenecen tanto él como el director cesado Martín Pérez Banchero. Por otro lado, el pasado 3 de marzo el asesor del ministro Cardoso, Daniel Reta, inició un trámite para pagar una cena en el piso 40 por casi 50 mil pesos con una delegación del gobierno de Brasil y el secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Sin embargo, pese a que la rendición de la cena se hizo en marzo, el encuentro fue el 20 de noviembre. Consultados por búsqueda sobre por qué se tardó casi cuatro meses en liquidar el gasto. El asesor del ministro dijo que se le traspapeló la boleta y Cardoso argumentó que el restaurante tardó en enviarla. Búsqueda también consigna que Cardoso asignó una compra en diciembre para realizar publicidad digital en el Ministerio de Turismo por 700 mil dólares a tres agencias de publicidad diferentes. El pago mediante transferencias bancarias a dos de esas empresas, una con operaciones en Panamá y otra en Estonia, fueron rechazadas por el BROU, una de ellas por decisión de la unidad de prevención de lavado de activos. Bueno, vale, hay que considerar también que en estos últimos meses, de alguna forma, el accionar del propio ministro Cardoso ya había sido cuestionado en dos oportunidades y vamos a repasarlas justamente cuáles son, porque por el mecanismo de las compras de publicidad en el Ministerio de Turismo, ya ha sido una de ellas, como hemos estado desarrollando y en junio, y por conversaciones telefónicas con el coordinador de la Jefatura de Maldonado, ¿se acuerdan? A quien le pidió varios favores vinculados con la tarea policial. En este último antecedente, Cardoso apareció en escuchas telefónicas que el propio fiscal de la causa, Jorge Vaz, hizo en el marco de la investigación al coordinador de la Jefatura de Maldonado, quien fue detenido por abuso de funciones. Sí, exactamente. Vale decir que en aquella oportunidad el fiscal entendió que Cardoso no debía ser investigado y por tanto eso fue clave para determinar su permanencia en el cargo, pero bueno, lo cierto es que ya ahí tenía un llamado de atención. En aquella oportunidad se desprendió de estas llamadas que el ministro le pidió al jerarca policial varios favores vinculados con la tarea. Por ejemplo, le preguntó por una espirometría de una mujer conocida de él y de su esposa. También en otra oportunidad llamó al jerarca policial para pedirle que le envíe un móvil policial para dispersar a picadas de motos frente a su casa en Punta del Este, entre otros pedidos que lo tuvieron en el centro de la polémica. Sí, recuerden que en aquel momento a nivel político la bancada del Frente Amplio había pedido la renuncia del ministro de Turismo Germán Cardoso, que obviamente en aquel momento el presidente de la República la descartó por completo, rotundamente. Y lo otro también es que estos hechos derivaron en una denuncia anónima en la Junta de Transparencia y Ética Pública. Hoy de mañana VTB Noticias se comunicó con la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Susana Signorino. El caso, lo dijo Signorino, sigue en este momento la asesoría letrada que va a devolver un informe con el directorio para tomar justamente una resolución. Para finalizar hay que tener en cuenta que desde el Ministerio de Turismo lo que transmiten las fuentes consultadas es que la información de estas compras realizadas por el Ministerio no tienen absolutamente nada de ilegal y que su foco está en el futuro de cara a la apertura de fronteras que se va a estar dando ya, recuerden ustedes, en dos semanas para aquellos que tengan propiedades aquí en nuestro torrito. Exacto, pero bueno, esto puede tener repercusiones políticas. ¿Qué dicen en la oposición? Eso es algo que también está mirando con detenimiento Torre Ejecutiva, porque bueno, no es algo que les sería grato tener que otra vez ir a defender uno de estos temas o un tema como este. Vamos a preguntarle a Lucía Bentancur que tiene más detalles sobre este asunto, sobre la postura del Frente Amplio respecto al caso Cardoso. Lucía, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía para todos exactamente, Valentina. Por ese motivo estamos con el diputado por el Frente Amplio, Gustavo Olmos, para conocer cómo evalúan desde el Frente Amplio nuevamente estas dichos, estas apariciones, estas denuncias dentro del Ministerio de Turismo, teniendo en cuenta todo este panorama que ustedes planteaban hace minutos o de nada más. Buen mediodía, Olmos, gracias por recibirnos. ¿Qué valoración hace que Mirada está teniendo el Frente Amplio con respecto a la figura del Ministro Germán Cardoso? Bueno, muchas gracias, un gusto. A ver, es una visión muy crítica y que ya la teníamos desde antes. Estas denuncias que salen ahora son una perla más en una gestión que ha sido muy complicada y más allá de las denuncias estas, que son graves y creo que van a meritar toma decisiones muy rápidamente por parte del Poder Ejecutivo. Nos preocupa la absoluta carencia de políticas por parte del Ministerio. Es el Ministerio que ha tenido probablemente la peor performance en la pandemia, o sea, en una situación que es muy grave para el sector, que quedó devastado por las consecuencias sociales y por el parate que implicó en la economía para el turismo, un sector que es importante porque hay 100.000 personas que trabajan allí, hay un 8% aproximadamente de lo que produce el Uruguay que viene el turismo y no hay nada. Para que se hagan una idea, en la rendición de cuentas, en el presupuesto del año pasado había un artículo relativo a turismo para un plan de 5 años, que refería a la creación de la unidad de género, o sea, no había nada que tuviera con turismo. Y ahora lo único que hay en la rendición de cuentas que estamos discutiendo en este momento es un artículo que lo que hace es asignar más fondos a las jerarquías del Ministerio, pero tampoco hay nada respecto a políticas que permitan reactivar el sector. Usted entiende entonces que la situación de Cardoso depende de un hilo y qué haría el Frente Amplio, va a analizarlo, convocarlo, quizás una comisión investigadora se había dicho en su momento. Ayer cuando discutimos en rendición de cuentas la gestión del Ministerio, y al Frente Amplio fuimos muy críticos, no hubo nadie del oficialismo que lo defendiera, o sea, eso da cuenta de un ministro que no cuenta con apoyo ni siquiera de la propia coalición gobernante. Nosotros nos agarró este tema a los diputados en la rendición de cuentas y al Senado, que hasta hace unas horas estuvo con la interpelación por el escándalo del puerto, es decir que dijimos en las dos cámaras que la semana que viene lo íbamos a tratar, yo creo que la semana que viene ya va a ser un tema viejo, vamos a tener un nuevo ministro. Bien, perfecto. Olmos, le agradecemos estos dos minutos para con BTV Noticias, como bien decía, entonces la semana que viene se va a estar evaluando por parte de la oposición. qué postura tomar también y qué solicitar, si puede convocar al propio ministro, a sala o una comisión investigadora, que era lo que se estaba hablando por estas horas, van a haber por supuesto más novedades más adelante. Muy bien, gracias Lucía por la información desde allí. Nosotros ahora cambiamos de tema.